Tienes dos gemelitas, tío, hombre. El mismo es flaca. Ah. Solo sé que Melanie lo va a enseñar a tomar de esto. Esa muñeca, no me entiendo preocupada. ¿Cómo? La muñeca lo va a dar a esto. La muñeca lo va a dar a esto. Mi, tío. ¿Estoy grabando? Estoy grabando el video. ¿Cuándo te dan de alta? ¿Cuándo te dan de alta? Lindo, bonita. ¿Esta mañita nació? Más grande. Más grande. Más grande. Más grande. Parece un muñeca lo va a dar a esto. Ya he cambiado la mano. Señor. A ver, ¿cuáles palabras? ¿Cuánto es? Más grande. ¿Cuánto es peso? Al comercio, unos pesados, dos quilos, menos de dos kilos, menos de dos kilos, que también son dos. Gracias por ver el video.